¡Feliz Navidad! ¡Sorionac et aur de Berrión! ¡Feliz Navidad, paz y bien a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en nuestra tierra y en el mundo entero! ¿Verdad que este año tenemos mucha más necesidad de celebrar la Navidad? De felicitarnos, de acercarnos con las distancias sociales, pero de alguna manera mostrar nuestra buena voluntad, nuestros mejores deseos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque el ánimo social se quiebra, porque esta crisis sanitaria de alguna manera arruga nuestro corazón. La certeza de que Dios nace, de que Dios se hace hombre, que en Jesús de Nazaret sabemos cómo es el corazón de Dios con la humanidad, nos reconforta. De alguna manera, el mensaje central de la Navidad se actualiza como nunca por su necesidad. Si Dios se hizo hombre, dice Ortega y Gasset, ser hombre o mujer es lo más grande que se puede ser. Estamos en el corazón de las expectativas, de los deseos, de la bondad de Dios. Y eso nos hermana, nos hace cercanos. Fratelli Tutti, del Papa Francisco, es la felicitación de Navidad de este año. Y evidentemente, la necesidad de compartirlo con los seres queridos en primer lugar, teniendo en cuenta efectivamente todas las medidas de seguridad, el distanciamiento social, evitar el trasiego de familiares inútilmente. Sacrificarnos en ese sentido, porque salvar vidas es celebrar la Navidad. Porque no poner en riesgo a los nuestros y a los más mayores es preferente. Seamos responsables, primando la salud de los más mayores y de las personas de riesgo, posponiendo también las reuniones familiares y teniendo gestos de cercanía hacia los más vulnerables este año en la distancia. No puedo menos de felicitar efusivamente a todos los que están haciendo posible la Navidad. Todos los sanitarios, todas las personas que en las tiendas, en los servicios sociales, están a pie de obra junto a las personas que más lo necesitan. Las labores de las instituciones en este momento es esencial. Es posible gracias a ellos la Navidad. La colaboración con Cáritas, con Veraca, con todas las asociaciones desinteresadas que están preocupándose de quien más está hoy sufriendo. Hemos puesto desde el comienzo de la pandemia todos nuestros bienes materiales y humanos al servicio del bien común, como diócesis, con decisiones dolorosas pero necesarias, seguros de que como parte del tejido social a la vez y motivados por la convicción cristiana de ayudar al prójimo, nuestro papel debía y debe estar siempre encaminada a la fraternidad humana. Y en ese sentido, ejemplares. Ante los necesitados y la amenaza de aislamiento social, no podemos mirar hacia otro lado. Recordamos en Navidad que Jesús efectivamente nació entre los pobres. También en Navidad recordamos que la resurrección de Jesús abre la puerta a la esperanza y a la vida que no acaba. Y en ese sentido, encomendamos a todos los fallecidos, a todos los que en este tiempo de pandemia han ido falleciendo. Acompañamos en estos duelos traumáticos a sus familiares y amigos. Es imposible celebrar la Navidad sin acordarnos de nuestros migrantes, de nuestros refugiados, de los que están viviendo en condiciones patéticas. Están en el corazón de la Navidad. Y haremos, estamos haciendo todo lo posible, humana, económicamente, socialmente, por reconocer en ellos al niño Jesús que nace. Es más, poner a Jesús en el centro, como lo hacemos en las familias, junto a la mesa de Nochebuena, en nuestros Belenes, a la entrada de casa, es visibilizar la Navidad. Porque Jesús efectivamente vivió la marginación y la exclusión, naciendo en un establo, porque fue perseguido y conoció el exilio, porque a su alrededor hay efectivamente acontecimientos terribles, la muerte de los inocentes, de los niños inocentes. Es decir, esto también es corazón de la Navidad. Que nadie se sienta excluido de la Navidad porque precisamente está sufriendo. Son destinatarios privilegiados de la Navidad. Al gobierno de España ya hemos recordado como Iglesia y al resto de los gobiernos europeos que tenemos que trabajar sin más demora hacia un gran pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. La comunidad cristiana, yo como obispo de Vitoria, de alguna manera la lidero y la presido, está ahí, toda la comunidad cristiana. Agradezco a los sacerdotes, a las religiosas, a los catequistas, a todos los miembros agentes pastorales laicos, familias que colaboran en la diócesis y son alma de la evangelización, su esfuerzo en este tiempo de Navidad por visibilizar el misterio de Dios hecho hombre. En el corazón de la Navidad las celebraciones litúrgicas este año, si cabe, son más importantes. Rezar juntos, escuchar la palabra de Dios, celebrar la Eucaristía. La iglesia realmente reconforta en nuestro ánimo, recrea y alimenta la fraternidad. Y por otra parte, con una seguridad sanitaria, porque en las iglesias se está observando rigurosamente el protocolo, de hecho no se dan contagios. Y el 35% del aforo de nuestros templos, incluso multiplicando las celebraciones, de Roma, ha venido una nota de la congregación para el culto, excepcionalmente permitiendo a los sacerdotes celebrar cuatro Eucaristías los días de Navidad, el día de Año Nuevo y la Epifanía, los Reyes Magos, precisamente para dar facilidades en el mundo entero, de manera que la celebración litúrgica segura sea el centro de la Navidad. Nos acordamos de nuestros mayores. La Navidad es por nuestros mayores. Se la debemos a ellos. Ellos nos han transmitido la fe. Ellos son las personas más vulnerables en esta pandemia. Son el centro de la Navidad y de alguna manera el pedir por ellos, el mostrarles nuestra cercanía, vaciarnos en gestos que expresen nuestro afecto es esencial en esta Navidad. Los niños y los jóvenes son efectivamente muy sensibles a este dato. Yo les felicito porque están siendo el ánimo, la esperanza, el horizonte de futuro de nuestros mayores. También les animo a niños y jóvenes más que adolescentes, a los jóvenes y jóvenes adultos a vivir con madurez, con alegría en nuestras celebraciones. No quiero que se acostumbren a nuestra pobre realidad juvenil, parroquial en nuestra diócesis. No es normal la distancia que hay en nuestros jóvenes respecto a la Eucaristía del Domingo, a los sacramentos, a la comunidad cristiana. es una buena ocasión para romper esa barrera y sentirse arropados por la comunidad y por el Señor y confortados por la palabra de Dios. La Navidad es también para los jóvenes. Basta echar una ojeada a otras latitudes del mundo para darnos cuenta de este hecho juvenil. El Papa nos acaba de recordar que esta situación difícil que vivimos puede ser la ocasión para centrarnos en lo esencial de la Navidad. Dejar aspectos secundarios que nos preocupan y son relativos para centrarnos en lo principal, la dignidad de la persona humana, la vida, para centrarnos también en lo esencial de nuestras familias, la relación personal, la educación de los hijos, para centrarnos en los problemas sociales afrontándolos definitivamente y justamente olvidarnos de otras cuestiones secundarias, de quiñuelas que nos dividen, problemas que no acabamos de perdonar, fracturas sociales que hay que superar de una vez. Esta situación difícil nos puede ayudar a vivir una Navidad más auténtica, más religiosa, más trascendente, más profunda que nunca, dice también el Papa. Animo a vivir la Navidad, también es una sugerencia del Papa, de la mano de San José, no solamente de Santa María. Nos ha regalado un año de San José y una carta apostólica con corazón de padre. Valentía creativa, destaca el Papa en San José. Tuvo que arreglárselas para hacer de un establo un lugar familiar y para huir en la noche hacia Egipto y salvar la vida de María y del niño. Hoy necesitamos esta valentía creativa, poder afrontar con esperanza, porque Dios está con nosotros, porque nosotros nos convertimos también en Providencia de Dios para los hermanos. Por eso, unos deseos para el 2021 cargados de esperanza, un trabajo comunitario, una fraternidad que sea pragmática, con objetivos concretos. Finalmente, querría subrayar un aspecto que en el anuncio de la Navidad a la Virgen aparece muy concreto, porque para Dios nada hay imposible, le dice el ángel a María. Le da una señal que ahí tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Dios siempre da señales y se encarga de demostrarnos que para él nada hay imposible. Esa imposibilidad, esas posibilidades increíbles de Dios están en nosotros, es a través de nosotros y por eso yo deseo un futuro esperanzado juntos para el 2021. ¡Feliz Navidad! Mi bendición, Sorionac et Aurte Berrión.